Yo soy terapeuta conductual contextual, la terapia que mayormente trabajo, que es mi día a día, es la terapia de aceptación y compromiso, ACT, por sus siglas en inglés, pero pues soy conductista, es lo más conocido. ¿En qué consiste ese método? Bueno, la terapia de conducta tiene un montón de ramas, de variaciones, se habla de los problemas o las patologías, no sé, como quieras decirle, basadas en la persona, en su comportamiento, en las variables del ambiente, de la interacción de persona y entorno para poder pues también resolverlos, conocerlos, predecirlos y bueno, intervenir en ellos. Es una rama de la psicología que tiene, por cierto, evidencia de que funciona. Sí, evidencia científica. Sí, de hecho te pregunto porque me estaba saliendo el Denise interno. Denise es una invitada que tuve hace mucho tiempo y hablamos acerca de psicología y me comentó eso, pues que se estaba buscando, que siempre decía, la psicología es algo nuevo y siempre les he dicho. Entonces, sí, al tomar el tema yo entré más enfocado al psicoanálisis y ella me hizo las comparaciones de que el psicoanálisis era algo más experimental, que fue muy innovador en su tiempo, que Freud es igual de odiado que de amado y que ha impulsado o ha dado a relucir bastantes cosas que antes ni siquiera se tomaban porque eran como que satanizadas. Sí. Entonces, me quería preguntarte esto porque ella me comentó una vez que ella fue a terapia, que sigue yendo, pero que le ha tocado tener discontentos con las personas que ella ha acudido. Entonces, me decía que le preguntaba el método que utilizaba a su psicóloga y le decía a la psicóloga, ¿por qué es importante eso para ti? Y ella, psicoanálisis. Ok. Y así, por eso me salió la necesidad de preguntarte. Sí, justo ese es un problemón para nosotros los psicólogos porque no hay realmente, o sea, realmente un organismo que regule qué tipo de práctica hacen los psicólogos, ¿no? Es un tema muy complejo. Sí. Y pues está gacho. Muy controversial. Muy controversial, sí. Sin embargo, pues sí, al final hay terapias que funcionan. Voy a decir, la mayoría de las terapias funcionan. Que sepan por qué funcionan, eso no es. Ok. Entonces, la terapia de conducta y todas sus derivadas, se sabe por qué funcionan, porque hay investigaciones, porque hay ensayos aleatorizados, controlados y volviendo. Hay evidencia, ¿no? O sea, hay evidencia. Ajá. Que unas son más efectivas que otras también, ¿no? Por supuesto, sí. ¿Cuál considerarías que es más efectiva para entender un poquillo? O hay muchas variables también, o sea, dependiendo del diagnóstico que salga del paciente, ¿se toma una decisión distinta? Ajá. Tú, si tú ingresas a www.apa.org.div12, que es la división de psicología clínica, ahí hay un listado de tratamientos que tienen evidencia científica. Y te dice qué estado de evidencia tienen. Si es fuerte, si es controversial, si es... Hay un término medio, pero no me acuerdo cómo se llama. La controversial es la que, no lo haga compa, y la fuerte es la que sí está, pues, fuerte. Chida. Está chida. Entonces, tú lo puedes buscar por diagnóstico o por orden alfabético de tipo de terapia, ¿no? Entonces, ¿cuál tiene mayor evidencia de que funciona? Toda la que sea conductual. Terapia de aceptación y compromiso, activación conductual para la depresión, terapia cognitivo-conductual para un millón de condiciones, todo lo que sea de conducta va a tener evidencia. Ok. ¿Y cuál crees que sea el problema de que no se haya hecho una reglamentación a la hora de usar instrumentos? No, no, no. Existe. Ah, ok. Eso existe. Ok. Por supuesto que existe, pero en otros países, por ejemplo, se regula más, se hace más investigación. Ah, eso es un problema muy grande. En otros países las leyes funcionan. Sí. Aquí son un mero placebo, la verdad. Sí, realmente, eso está... Es triste, es triste cuando lo vemos en la calle con el tránsito, ¿no? Es triste cuando soy víctima de un delito, pero cuando estamos hablando de salud pública, eso es muy, muy devastador. Sí. Entonces... Y tú trabajas en lo privado, ¿no? Así es. Ok. ¿Y has trabajado en lo público? No he tenido esa parte como laboralmente, profesionalmente, pero hice mis prácticas en un hospital, pues, público, en el Instituto Jalisciense de Cancerología. Y, pues, sí, sí se ve un poquito esa parte. Que no hay... O sea, muchos toman como que lo que quieren para conseguir un resultado. Sí, no hay mucha regulación en qué se va a trabajar. También es como en qué tanto los consultantes reciben, ¿no? Lo que necesitan. Que es como cuando vas al IMSS, ¿no? Y es de... Ok, o sea, tu cita sale. Tienes cita de operarte de urgencia, pero ¿sabes qué? El especialista, o sea, en dos meses tiene urgencia. Ajá, o llegas y es como que... Hay un chiste, no me acuerdo de quién es, pero que llegan todos a la sala de urgencias y es como si estuvieran jugando póker, ¿no? De que, a ver, ¿quién tiene la mejor jugada? Y quién tiene la mejor jugada, o sea, entra primero, ¿no? De que, ah, yo tengo una pierna. Ah, me di un paro cardíaco. Así que, mmm, yo te gano. Y ya. Sí, sí. Me da mucha risa ese chiste. ¿Cuál combo breaker estaba más...? Ajá. ¿Cuál te va a asegurar, no? ¿Quién está más cerca de morir para atenderlo en vez de prevenir todo, no? Pero, pues, es cuestión de... ¿Cómo se dice? De demanda. Ajá. Y hablando ya de esto, de que te comenté mi experiencia ahí de la regulación, ¿cómo puede saber uno que está yendo con alguien que va a ser algo, o sea, que va a funcionar para ti? Porque me ha tocado varias personas que me dicen, oye, la neta, o sea, he ido a terapia y no me ha gustado, no me he sentido cómoda, me querían hipnotizar, o sea, ¿cómo puede saber uno que está yendo con alguien confiable? Preguntando. Ok. Porque esa parte... A mí me encantaría que mis consultantes llegaran y así como de, oye, Lorena, pero ¿tú qué terapia trabajas? Ajá. ¿Qué método utilizas? Ajá. ¿Qué método utilizas? ¿Dónde puedo saber más al respecto? O... ¿Tienes cédula profesional? ¿Qué onda, no? Sí, creo que la cédula profesional debería ser lo primero que me preguntas, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos de hacer. Creo que como usuarios de la terapia, porque ojo, yo también voy a terapia, es eso, ¿no? Preguntarte, informar. Si no le quieres preguntar directamente a tu psicólogo porque, no sé, te da pena o lo que sea, pues oye, pues investigalo, ¿no? O sea, hay millones de redes. Si tú me buscas en Google, hay un montón de información acerca de mí y lo primero que sale, al menos en el perfil de la web de CIDEPS donde yo trabajo, está mi nombre y abajo está mi número de cédula, ¿no? Entonces ya tú la puedes copiar y la pegas en donde investigas, ¿no? Si la cédula es legítima. Sí. Y listo, ¿no? Y pues ahí viene como que todo el chorizo de texto de cuál es mi formación, qué cursos he hecho, bla, bla, bla. Pero, pues si no te tomas o si no das ese trabajo, pues lo ideal sería que se lo consultes, ¿no? A tu terapeuta. Que digas, oye, ¿qué tipo de terapia trabajo? Oye, ¿qué tengo? O sea, de lo que me has escuchado decir toda esta hora, ¿tú qué crees? ¿Por dónde vamos? Ya el psicólogo te va a decir, el psicólogo o la psicóloga te va a decir. ¿Por qué es importante eso para ti? Sí. Sí, sí, sí. Eso es un must. Pero no, ya te dirá, ¿sabes qué? Puedo decírtelo en este momento. O creo que con lo que proporcionas no te puedo dar un diagnóstico como tal, sino más bien vamos a platicarlo. O respóndeme esta hojita, ¿sabes? Entonces, lo ideal sería eso, que lo consultes directamente con él. O bien, pues que tú también hagas tu investigación, ¿no? Qué padre, repito, qué padre sería que, pues, las personas supieran que hay una página para ver qué tipo de tratamientos están validados por la evidencia, ¿no? Entonces, oye, me llamó la atención tal terapia, ¿tú la trabajas? O ¿sabes qué psicólogo o qué psicóloga lo trabaja o lo tiene? Entonces... Eso es completamente válido. Que vale la atención que dices que, dependiendo del diagnóstico, tú puedes checar cuál es el método que más te conviene a ti. Pero, o sea, ese diagnóstico tiene que venir de algún lado, ¿no? No creo que tú puedas decir, pues yo creo que tengo esto. Ajá. O si también es válido que la gente llegue y decir, oye, yo creo que tengo más o menos algo así, ayúdame también. Claro, mira, algo que ha facilitado muchísimo el internet es que, o sea, todos, pero todos nos autodiagnosticamos. Sí, que tengo todos ahí. Cáncer de ojo, ¿no? Entonces, esa parte, pues, no está exenta la psicología, ¿no? Es como, oye, ¿sabes qué he leído? Y creo que tengo ansiedad. Creo que estoy deprimida. O, ¿sabes qué? Tengo el síndrome del impostor. No sé, o sea, ya ahorita todos los nombres que existen y síndromes. Y bueno, entonces, ya es como nuestra chamba decir, ok, mira, esto es real, esto pasa, o quizás tú lo estás viviendo de esta forma, porque la ansiedad no es la misma, mi ansiedad no es la misma que tú vas a vivir, ni la que otra persona que esté aquí la pudiera experimentar. Y eso no la hace menos ansiedad y menos problemática o menos limitante. O menos válida. Menos válida. Sobre todo menos válida, diría yo. Sí. Sí, que esto me recuerda que un profe una vez me dijo, oye, no te preocupes, o sea, hay gente en África que se está muriendo de hambre, o sea, tus problemas son muy poquitos, ¿no? Ajá. Tú sigues trabajando y es como que, ah, ok. Sí, uy, este, el contexto en el que vivimos es súper invalidante. Sí. Mucho, mucho. Culturalmente, efectivamente es muy, muy invalidante. Entonces, creo que todos tenemos como problemas para la autovalidación y no nada más para hacia nosotros mismos, sino incluso para los demás. Es muy fácil decirle, ya no te sientas así. Sí, porque ya no seas triste. Sí, ya no te sientes así. No, mira, ven. Haz esto. Y si haces esto, listo. Ok, güey. O sea, tú qué sabes. Una piedrita, ¿no? Sí. Tú qué sabes si esta persona quiere que tú le resuelvas su problema. Ajá. Muchas veces lo único que está buscando es ser escuchado o escuchada o acompañada. O no ha llegado su momento, ¿no? Así es. O sencillamente quiere sacarlo, ¿no? Quiere expresarlo y pues fuiste tú la persona con la que lo hizo y no es porque no es tu chama presentarle como todas estas opciones, toda esta cartera de oportunidades. Ah, mira, haces esto, haces esto. Ajá. No. Y muchas veces sin querer, pues terminamos también siendo invalidantes con las personas de nuestro entorno. O queriendo ayudar también estamos como que haciendo algo que no beneficia, ¿no? A la situación de la persona. En este caso, pues tu amigo, me imagino. O sea, si se abrió contigo debe ser porque tiene un lazo afectivo que diga, ok, con él puedo o con ella, con ella puedo pues llegar y hablar acerca de este tipo de cosas sin sentirme juzgado y que llegue y no ser tristes, ¿no? Ah, ok. Sí, y es difícil porque si yo tengo una amiga o un amigo que está pasando por un mal momento, eso a mí me duele. O sea, eso me incomoda, me hace sentir que no me hallo, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer para que no te sientas así cuando muy probablemente así como se siente es justo como tiene que sentirse porque está pasando por un mal momento? Música